Qué bueno que estás aquí nuevamente, soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos haciendo un intervalo de confianza para una proporción, un intervalo de confianza del 90%. Ya tenemos aquí el gráfico de las probabilidades, ya graficamos también la media, ahora vamos a graficar el intervalo de confianza. Para ello tengo aquí otra columna que se llama intervalo de confianza, en esta columna lo que voy a hacer es copiar los datos de la altura del gráfico tal cual directo, los copio y luego hago doble clic en la esquina inferior derecha de la celda para que se copien los valores en el resto de las celdas. Ahora esta columna de valores yo necesito ingresarla en el gráfico, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, de una manera muy sencilla, vamos a hacer lo siguiente, seleccionamos el gráfico, luego oprimo el botón derecho del mouse, me voy a select data y aquí le voy a añadir ahora otra serie que se va a llamar intervalo de confianza. Y aquí en series values le voy a ingresar todos los valores del intervalo de confianza, de esa última columna, listo, ahí está, y oprimo ok, y oprimo ok. Ok, y ahí está, ya está en mi gráfico la parte del intervalo de confianza, nada más que a mí no me gusta pintar el área del intervalo de confianza de color verde, yo la prefiero de color amarillo. Entonces voy a seleccionar así el gráfico tal cual, oprimo el botón derecho del mouse y me voy a format data series y aquí en fill le voy a poner solid fill y le voy a cambiar al color amarillo. Y oprimo close y listo, ya está. Ahora, lo único que necesito hacer es marcar el área del intervalo de confianza que me están pidiendo, ¿cuál es ese intervalo de confianza que me están pidiendo? Vamos a revisarlo, vámonos hasta la redacción del problema, rápidamente, y me piden un intervalo de confianza que sea del 90%. Bueno, entonces quiere decir que el área que yo tengo que pintar de amarillo es solamente el 90% del gráfico. ¿Eso qué significa? Bueno, ya sabemos que 1 menos alfa representa el valor del intervalo de confianza, 1 menos alfa entonces yo aquí lo voy a ingresar como 90%, quiero un intervalo de confianza del 90%, por lo tanto, el valor de alfa, ¿cuánto va a ser? Lo que me queda fuera del intervalo de confianza. Para llegar al 100%, ¿cuánto me falta? Un 10%, que lo puedo calcular simplemente con a 1 restarle el área del intervalo de confianza, 10%, ahí está. Ahora, esta es el área que me debe quedar pintada de color azul en mi gráfico, 10%, pero este 10% tengo que repartirlo la mitad en la cola de la izquierda en el gráfico y la otra mitad en la cola de la derecha en el gráfico. Entonces, tengo que dividir a alfa entre 2, es igual a 10% entre 2, me da 5%. Un 5% del gráfico tiene que quedar pintado de color azul en el extremo izquierdo y otro 5% tiene que quedar pintado de color azul en el extremo derecho. Entonces, vamos a fijarnos en las probabilidades acumuladas y vamos a ver aquí cuando llegamos ya a un 5%. Vamos a ver cuando llegamos a un .05, si te fijas es aquí, entonces quiere decir que tengo que borrar todo lo que está antes del 5%, pero no en esta columna, sino más bien en la columna que está representando al intervalo de confianza, que es la última columna. Aquí le voy a borrar todos estos valores. Ahora, vamos a ver cómo quedó el gráfico. Ahí está. Ya quedó pintado de azul un espacio de 5%. En el extremo derecho necesito pintar de azul también otro 5%, pero entonces necesito borrar todo lo que va desde este punto hacia la derecha. ¿Cómo sé cuál es este punto? Bueno, pues es la probabilidad acumulada hasta aquí. Si hacia la derecha hay un 5%, quiere decir que de aquí para atrás debe haber un 95% acumulado. Entonces, nuevamente me fijo en mi columna de probabilidades acumuladas, que está aquí, y me fijo dónde llevo ya un 95%, aquí ya llevo un 95%. Ok, entonces voy a borrar del 95% en adelante, pero no en esta columna nuevamente, sino más bien en la columna que representa el intervalo de confianza. Entonces aquí vamos a borrar ese 5% de área y allí está. Ya tengo yo en mi gráfico representado el espacio de un 90%. En color amarillo está el 90% y en color azul lo que queda afuera, que es un 10%, un 5% en la derecha y un 5% en la izquierda. Muy bien, entonces con esto ya terminamos de representar nuestro espacio de intervalo de confianza. Gracias por tu atención, te espero en la próxima cápsula. Gracias.